Bienvenidos a Just Unboxing, hoy vengo a traeros el análisis a fondo del Samsung Galaxy S7 Edge. Hace unos días os traje el review express de este dispositivo, en esta ocasión os traigo un review un poco más largo y desarrollado y como siempre en la descripción de este vídeo tenéis el índice temporal que os permitirá ir al apartado del vídeo que más os interese. Estéticamente el Samsung Galaxy S7 Edge es para mí el teléfono más bonito del mercado, un acabado precioso, muy bonito y además muy premium. Una característica distintiva es que el S7 Edge cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas, a diferencia del S7 normal que tiene una pantalla de 5,1, por tanto es un poco más grande. En el frontal también podemos encontrar el ya famoso botón Home, que también es un sensor de huellas que nos permite desbloquear el teléfono o pagar con Samsung Pay. También tenemos en el frontal una cámara de 5 megapíxeles. En el lateral derecho tenemos el botón de encendido y en el izquierdo los botones de volumen, son botones que están muy bien, son muy sólidos, no están nada sueltos y responden muy bien. En su parte superior tenemos el slot para la tarjeta microSD y nanoSIM y nada más, se echa en falta el infrarrojo que efectivamente Samsung ha decidido, no sabemos por qué motivo, suprimir en el S7. Por supuesto lo más destacable, lo más distintivo en un Galaxy S7 Edge es la curvatura de su pantalla, es muy similar al S6 Edge con la diferencia de que en este también la parte trasera tiene curvatura. En cualquier caso a mí me parece un acabado muy bonito, le da un toque especial a este teléfono y solo por este motivo sé que mucha gente decide pagar un poco más solamente por tener esta pantalla curva, que le da un toque especial al teléfono. A mí personalmente me encanta, me parece muy bonito el acabado. La parte trasera también es muy bonita siendo curva, yo creo que le da un toque único a este teléfono que tenga curvatura tanto delante como detrás. El único problema pues que su parte trasera de cristal atrae muchísimo las huellas, o sea se mancha con mucha facilidad. En cuanto lo tocamos un poco ya está lleno de huellas, entonces instintivamente estás todo el día limpiándolo para que quede impecable, ¿no? Pero bueno, es un tema que hay que destacar. Su marco, al igual que en el S6, sigue siendo de aluminio, muy resistente. Y una de las cosas que lo distinguen de su antecesor es que tiene los bordes un poco más curvos y esto queda realmente bien. Hay gente a quien le gusta más, gente a quien le gusta menos, pero el resultado es bueno. En su parte inferior, el micro USB, el jack 3.5mm y un altavoz que es bastante potente, luego lo veremos. En este caso destacar por supuesto el tema del micro USB, Samsung dice que para conservar la compatibilidad con todos sus accesorios, un punto en contra ahí para el S7. Su diseño tiene certificación IP68, lo que lo hace resistente tanto al polvo como al agua. Y esta certificación nos permite sumergirlo hasta un metro y medio de profundidad durante un máximo de 30 minutos continuados. Al ser este el S7 Edge, su pantalla es de 5,5 pulgadas, su resolución Quad HD y tiene una densidad de píxeles de 534 píxeles por pulgada. Recordemos, el S7 Edge tiene una pantalla Super AMOLED. ¿Qué características tiene este tipo de pantalla? Pues que es capaz de apagar los píxeles que son de color negro. Por tanto, no tenemos esos píxeles encendidos y podemos tener funciones como el modo Always On. ¿Qué nos permite este modo? Pues configurar algunas cosillas, no demasiadas, pero sí que nos permite por ejemplo poner un reloj con información como la fecha, la hora y también algunas notificaciones del teléfono. Incluso también el modo Always On nos permite poner una imagen. Es un poco sin sentido la verdad, pero bueno, nos permite por ejemplo poner un fondo del espacio o ese tipo de cosas. Esto es gracias a este tipo de pantalla. Se ahorra muchísima batería, consume muy poco. Realmente yo lo he estado utilizando estos días y no he notado, no he tenido ningún problema de batería. Llega sin problema al final del día. Así que, pues lo podéis utilizar si os gusta este modo. En cuanto a la calidad de la pantalla es increíble. Yo diría que es la mejor pantalla que he probado en ningún smartphone hasta el día de hoy. La resolución es una barbaridad, es increíble. La nitidez de las imágenes es muy buena. El color es un poco vivo, ya característico de las pantallas AMOLED. Pero la verdad es que las pantallas AMOLED han evolucionado muchísimo en el tiempo y yo creo que a día de hoy son de lo mejor. Yo estoy encantado, a mí me ha encantado esta pantalla y la verdad es que ha acabado muy contento. Estoy seguro de que os va a gustar también, incluso si lo utilizáis en exteriores. Tiene un brillo muy alto y se ve perfectamente. Uno de los pocos teléfonos que incluso a pleno sol se podría decir que es manejable. Así que muy contento en ese sentido. En cuanto a sonido, decir que el S7 Edge no tiene altavoz estéreo. Sin embargo, sí que tiene un altavoz muy potente con una calidad muy buena. A mí me sorprendió, sobre todo cuando estás jugando a juegos o cuando estás viendo, no sé, cualquier vídeo o lo que sea y le pones el volumen al máximo. Realmente sorprendente la sensación que te da. Parece que en un dispositivo tan pequeño no puede emitir un volumen tan alto, pero es impresionante. Así que acabé muy contento también en este aspecto. Sobre el software, decir que el S7 viene con Android 6.0.1 y por supuesto con la capa de TouchWiz. Una capa que a mí me ha encantado porque va mejorando muchísimo. Como veis, yo no tengo ahora mismo el launcher oficial. Yo le he cambiado por Google Now Launcher, que me habéis preguntado mucho. Dejaré el enlace en la descripción porque soy mucho los que me decís que qué launcher uso. Es Google Now Launcher, es el launcher oficial de Google, el que utilizan los Nexus, pero obviamente podéis utilizar el que vosotros queráis. Cambiarlo es muy sencillo, tan solo instalamos el launcher que queramos, luego entramos en el apartado de aplicaciones, en aplicaciones predeterminadas y podemos cambiar el launcher, que sería el pantalla de inicio. Y como veis, yo tengo Google Now Launcher, pero puedo poner por ejemplo el de TouchWiz. Y ahí lo tenemos funcionando, para que veáis que podéis tener el que queráis. Realmente lo bueno que tiene es que también tenemos el apartado de temas. Como veis, el cuadradito que suele salir aquí abajo, yo tengo como un círculo que es más similar a Android Puro, incluso los iconos. Podéis ver cómo me sale el icono de la cámara de Android Puro o de Material Design, como queráis decirle, y demás. Y por ejemplo, también iconos como el de la Play Store, la galería y todo lo demás. ¿Cómo se hace? Para ello tenemos que entrar en el apartado de ajustes, entraríamos en el apartado de temas y dentro de los temas podemos seleccionar el que queramos. Nos aparecen muchísimas funciones, pero si queréis tenerlo así, parecido a Android Puro como yo, tenéis que buscar el tema Material Design, que es este de aquí. Y ahí tenemos esos resultados. Por supuesto, tiene otras muchas funciones que me gustaría destacar o por lo menos recordar. También tenía el S6. Por ejemplo, puedo minimizar una aplicación haciendo este gesto desde la esquina. Y bueno, pues esto me permite tenerla ahí minimizada. Yo puedo seguir haciendo cosas, abrir el navegador, mirar cualquier web o lo que sea. Yo sigo teniendo aquí Twitter o la aplicación que quiera, ¿vale? Minimizada. Otra función que tiene es la pantalla dividida, que tampoco es nada nuevo, ¿vale? Pero que veáis que yo, por ejemplo, puedo abrir aquí la galería y aquí debajo puedo abrir Facebook. Y puedo tener las dos aplicaciones al mismo tiempo. Y bueno, pues como veis, puedo redimensionarla y estar viendo aquí mis fotos o lo que yo quiera. Y luego, pues estoy viendo aquí algo en Facebook o lo que quiera, ¿vale? O incluso, pues puedo tener el navegador y WhatsApp abierto al mismo tiempo. En fin, tiene un montón de aplicaciones, ¿vale? Es compatible con un montón de aplicaciones y prácticamente cualquiera de las que tenemos aquí. Por ejemplo, WhatsApp. Fijaos, que mucha gente se lo preguntará. Pues sí, podéis abrir WhatsApp y estar chateando aquí y aquí arriba mirando Facebook, Twitter o lo que sea. Y además, redimensionando la ventana a gusto de cada uno. Ya sabéis que la mayoría de C7 que han sido reservados antes del día 11 vienen con las Gear VR. Entonces tenemos también la aplicación de Oculus que nos permite ver un montón de cosas de realidad virtual. Tenemos juegos, tenemos aplicaciones de realidad virtual y un montón de funciones aquí. Que ya veremos detenidamente en otro vídeo. Ya os explicaré un poco, pues, cómo funciona el tema de la Gear VR. Pero, bueno, quería destacar también que es una opción, ¿no? Que en cuanto conectamos el teléfono a las gafas nos pide que instalemos la aplicación de Oculus y aquí está disponible. Otra de las características que me gustaría destacar es el Game Launcher. Es un launcher para juegos que nos permite, obviamente, tener aquí todos nuestros juegos y lanzarlos desde aquí. Pero no solo eso, sino que además nos va a permitir configurar algunas cositas que son muy interesantes. Fijaos, yo tengo aquí una especie de botoncito que me aparece en la pantalla. Que puedo colocar en la parte que yo quiera. Y cuando lo pulso me da diferentes opciones. Como, por ejemplo, capturar la pantalla por si quiero hacer una captura del juego. Por ejemplo, minimizar el juego. O bloquear, esto me encanta, bloquear las teclas de atrás y de menú. Cuando hacemos esto, aunque pulsemos aquí, como veis, pues no me salgo del juego. Entonces yo sin querer estoy jugando y pulso ahí sin querer, que será algo que nos pasa a menudo. A mí me pasa a veces jugando. Y me salgo. Pues cuando activamos esta función ya eso no va a ocurrir más. Por otro lado también tenemos sin alertas al jugar. ¿Qué hace esto? Pues obviamente si estamos jugando nos da mucha rabia. O a mí por lo menos me da mucha rabia que esté apareciendo aquí arriba las notificaciones de WhatsApp o de Twitter o lo que sea. En este caso si tenemos activada esta función ya no nos va a aparecer ninguna notificación. Por otro lado también tenemos la opción de minimizar el juego, por supuesto. Y luego grabar gameplays. Si entramos en el apartado de ajustes vamos a poder ver que podemos configurar incluso cómo vamos a grabar el gameplay. Podemos decir lo grande que va a ser nuestra cara. Por ejemplo, podemos poner una imagen, un avatar o bien la cámara frontal para grabarnos en gameplay 2.0. Podemos grabar por el micrófono. O sea, podemos comentar el gameplay incluso grabándolo con el micrófono del teléfono. Aunque no sería lo más recomendable porque no es la mejor calidad. Lo ideal sería grabarlo con un micrófono externo y grabar con el teléfono el audio del juego. Y luego la resolución. Podemos grabar hasta resolución Full HD y por supuesto en resoluciones inferiores. Y la tasa de bits yo recomiendo dejarlo en automático que él solo más o menos estima lo que necesita. Y nada, para poner un ejemplo le voy a dar a grabar. Y como veis aquí abajo, me está saliendo la cámara delantera. Y ahí estamos. Yo ahora puedo empezar esta partida y comentar este gameplay o lo que yo quiera. Y aquí bueno, pues coloco la cara donde me venga bien, que se vea. Y me pongo a jugar y toda esta partida pues se está grabando. Luego obviamente cuando acabamos la partida lo que tenemos que hacer es pulsar aquí en la propia cámara. Y fijaos como ya se ha finalizado. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la galería. Y vamos a encontrar un apartado con el nombre del juego. Y aquí tenemos nuestro gameplay. Y la verdad es que la calidad es muy buena. Sobre el lector de huellas, decir que funciona bien. Funciona incluso quizás algo mejor que en el S6. Pero sigue siendo un poco lento comparado con otros teléfonos de la competencia. Su procesador es un Exynos 8890. Tiene también una GPU Mali T880 y 4 GB de RAM. Es decir que su procesador es de 8 núcleos y 64 bits. Como siempre ya sabéis los procesadores de 8 núcleos no suelen trabajar con los 8 a la vez. Sino 4 de más potencia y 4 que son para ahorro de energía. Que tienen menor velocidad de procesado. En cualquier caso es un teléfono extremadamente potente. Yo no he notado ningún tirón, ningún problema. La verdad es que se mueve muy bien por la interfaz de TouchWiz. Se critica muchísimo. Se sigue criticando la interfaz de TouchWiz. A pesar de que cada año mejora muchísimo con respecto a la anterior. Y aún así tiene como esa mala fama de sus antecesores. Y sigue la gente diciendo es que viene con TouchWiz. Pero si lo probamos realmente notaremos que el rendimiento es muy bueno. Por otro lado también tenemos el rendimiento en juego. Es espectacular el rendimiento en juego. Yo he quedado muy sorprendido. Realmente a día de hoy tampoco hay juegos en Android que requieran tantísimo procesado. Ni tampoco una GPU tan potente. Así que podemos mover obviamente cualquier juego sin ningún problema. Jugar durante horas que no pasa nada. Una de las ventajas que tiene este teléfono también. Es que tiene refrigeración líquida. Lo vamos a decir entre comillas. Porque mucha gente dice que no es líquida exactamente. No sé qué. Es una especie de condensador que evapora un líquido que hay dentro del teléfono. Y lo reparte pues por una pequeña tubería. ¿Vale? Que tiene dentro. Y entonces hace que se reparta un poco ese líquido y enfríe el procesador. De esta forma que conseguimos que aunque estemos jugando y dándole mucha caña al teléfono. No se caliente en exceso. Y esto para mí está genial. Para los que os gusta saber los números. Es decir que en Antutu tenemos una puntuación de alrededor de 130.000 puntos. Su cámara frontal es de 5 megapíxeles. Y la verdad es que tiene una calidad bastante buena. También tiene una apertura f1.7. Lo que hace que sea bastante luminoso. Una cosa interesante. Primero tiene HDR la cámara delantera. No todos los teléfonos lo tienen. Luego por supuesto también tiene el modo Beauty Face. Que podemos hacer que, bueno, pues nos suavice un poco la piel y ese tipo de cosas. Y también cuenta con una característica interesante. Que es el modo, que le podemos dar aquí debajo. Y cambiarlo. Que sería el modo selfie panorámico. Esto sirve por si por ejemplo estamos con muchos amigos y no caben todos en el selfie. Le damos click. Y fijaos que si yo giro hacia la derecha y hacia la izquierda me abarca mucho más. Y ahí está. Esta sería la foto definitiva. Aquí podéis ver la pedazo de foto que ha hecho. Y como veis abarca bastante. Otra característica que me ha gustado es que podemos hacer selfies prácticamente a oscuras. Porque tiene un flash delantero. Este flash realmente no es un flash en sí. Sino que cuando está muy oscuro la pantalla se pone totalmente blanca con el brillo al máximo. Y esto hace que nos alumbre lo suficiente como para tomar un selfie. Su cámara trasera es de 12 megapíxeles. Tiene tecnología dual pixel. Lo que hace que enfoque súper rápido. Y también tiene doble flash LED. Es una cámara con apertura f1.7 y estabilizador óptico. Una de las cosas que me gusta de los Galaxy es que para iniciar la cámara podemos hacer un doble toque en el botón home. Fijaos como inicia rápidamente. Y la voy a voltear. Esta es la cámara trasera. La cámara tiene distintos modos. Y por supuesto el más utilizado normalmente es el modo auto. Que toma muy buenas fotografías. Obviamente tiene el modo HDR auto. No tenemos que estar activándolo o desactivándolo manualmente. Ya lo hace él solo cuando lo necesita. Y está genial. Funciona muy bien y los resultados son muy buenos. Una cosa destacable es que si queremos hacer fotos a 16 novenos tenemos que hacerla a 9,1 megapíxeles. Y no podríamos utilizar los 12 megapíxeles que tiene esta cámara. Otra función que me ha gustado mucho es el modo pro. El modo pro nos permite modificar todos los parámetros de la cámara para conseguir fotos mejores. En cualquier caso sobre todo si sabemos de fotografías. En este caso el modo pro nos permite modificar un montón de parámetros como el balance de blanco. Como el enfoque, el ISO. Pero el más importante sería la velocidad de obturación. Que nos permite hacer fotografías de larga exposición. Así incluso siendo de noche podemos obtener fotos muy buenas. Obviamente para ello tendríamos que dejar el teléfono apoyado en algún sitio. Con un trípode o dejándolo caer sobre el bolso o alguna cosita así. Pero los resultados son muy buenos. Otra función que me gusta destacar es la foto panorámica. Que en esta ocasión tiene también la función de modo vídeo. Como veis aquí se activa el modo vídeo este. El modo animación. Y lo que hace es que si hay movimiento en la foto pues se ve. Os voy a mostrar un ejemplo que lo vais a entender mejor. Bueno pues aquí tenemos la fotografía panorámica. Y como veis pues es una foto panorámica pues normal ¿no? Como cualquier otra en principio. Y el nivel de detalle la verdad es que es impresionante. La foto se ha tomado con una impresionante resolución. De hecho la foto esta ocupa casi 100 megas. Es 80 y tantos megas. Porque es muy grande ¿vale? Fijaos lo grande que es. Y si yo lo doy aquí. Lo curioso es que yo puedo ver la panorámica de esta forma. Fijaos como al mover el teléfono. Pues se va moviendo todo en la pantalla. Incluso la gente. Fijaos ahí en movimiento. Y podemos ver como se va moviendo. Increíble. Esto me ha encantado. Porque es una función curiosa. Aunque sea algo curioso que luego no utilizas demasiado. Pero me ha gustado. Hay otra función interesante. Si tenemos activo el modo pro. Y es que si entramos en el apartado de ajustes. Podemos activar guardar como archivo RAW. ¿Para qué sirve esto? Pues para guardar un RAW. Para aquellos expertos en fotografía. O los más aficionados a la fotografía. Que sepan sacarle partido una foto RAW. Una foto RAW o una foto que ocupa mucho más. Que está en crudo. Y que para utilizarla tendremos que utilizar un programa como Photoshop. Que la abre. O como Lightroom. O otros programas. Que nos permiten abrir la foto. Modificarla. Y luego revelarla. Entre comillas. No exportarla en un formato visible. En cualquier PC o en cualquier móvil. En fin. La cuestión es que nos permite hacerlo. Y no muchos teléfonos permiten hacer esto. Sobre la calidad de la foto. Es espectacular. Quiero empezar diciendo que la cámara del S7. Para mí es la mejor que he probado nunca en un smartphone. O una de las mejores por lo menos. Es increíble. Sobre todo en fotografía nocturna. He encontrado unos resultados espectaculares. Una foto muy nitida de día. Con mucho nivel de detalle. Los colores muy afinados. En fin. Muy contento. Que tenga 12 megapíxeles la hace peor que una de 16. Como era la del S6. No. No tiene por qué ser peor. De hecho no es peor. Es mejor. El hecho es que los megapíxeles no son lo único que influyen en la calidad de una fotografía. Eso solo es la resolución. Sin embargo si tenemos una óptica mejorada. Si tenemos un sensor mejorado. Con tecnología dual pixel. Es el que enfoca súper rápido. Tenemos también unos píxeles más grandes. El doble de grandes. De hecho que captan mucha más luz. Y por tanto hace que tengamos menos ruido en las fotos resultantes. Sobre todo como os digo en fotos de noche. Las fotos del S7 son mejores que las del S6. Sí. No mucho más. Pero sí son un poco mejores las del S7 que las del S6. Y el nivel de ruido es menor en el S7 que en el S6. Así que la cámara ha mejorado a pesar de tener menos megapíxeles. Y en cuanto al modo vídeo. Decir que el S7 puede grabar vídeos hasta en 4K. Tiene estabilizador óptico. Y esto se nota mucho cuando lo activas y lo desactivas. Pues se nota si estáis grabando vídeos sobre todo con bastante movimiento. Sobre todo si vais caminando o cualquier cosa. Así que un estabilizador que funciona muy bien. Y grabamos vídeos también en cámara lenta. Podemos decidir qué partes del vídeo en cámara lenta queremos y cuáles no. Y además se graba con sonido. Los vídeos en cámara lenta ahora se graban a 240 fotogramas por segundo. Por lo que el movimiento es muy lento y muy suave. Su batería es de 3600 mAh. Y el rendimiento ha mejorado muchísimo con respecto al S6. Era una de las cuestiones que más se le criticó de hecho al S6. Porque apenas hacía unas 3 horas y poco de pantalla. Lo único bueno que tenía era que cargaba muy rápido. Bueno pues el S7 ha corregido este problema. A mí me ha llegado sin ningún problema. A las 5 horas, 5 horas y pico de pantalla. E incluso he estado viendo por internet, por los foros y demás. A mucha gente compartiendo que ellos aguantan 6 y 7 horas de pantalla. En cualquier caso para mí ha sido una gran mejora con respecto al S6. Porque ahora sin ningún problema llego siempre al final del día. Y antes hay veces que no. Que tiene o no. Casi siempre tiene que cargarlo a media tarde. Ahora ya no es necesario. Así que aquí pues un punto a favor de Samsung. Porque ha corregido un error muy importante que tenía el S6. Por supuesto cuenta con Wi-Fi que soporta redes 5G, Bluetooth, NFC. Y con el NFC nos permitirá incluso pagar a través de la aplicación de Samsung Pay. Por supuesto el NFC nos sirve también para vincular nuestro teléfono con otros dispositivos. Como por ejemplo mi cámara. Permite vincularse por NFC con el teléfono. Y también otros accesorios como unos auriculares. También tiene soporte OTG. Por tanto podemos conectarle un ratón, un bando para jugar a juegos. O también conectarle un pendrive. Donde podremos tener contenido como fotos, música o películas. Y disfrutarlas directamente desde el pendrive. Además el S7 Edge incluye un adaptador OTG de fábrica. No tenemos que comprarlo aparte. No cuenta con soporte MHL. Por lo tanto si queremos proyectar la pantalla de nuestro teléfono en el televisor. Tenemos que utilizar medios inalámbricos como Chromecast, Miracast y demás. Eso sí hay que criticar que no han incluido ni el puerto infrarrojo que tenían anteriormente los S6. Y tampoco han incluido radio FM. Una característica que ya es común en Samsung. Pero que muchos usuarios echan en falta y siguen criticando que no la traiga. Sobre el almacenamiento. Es decir que cuenta con 32 GB de almacenamiento. Pero cuenta con slot para tarjetas micro SD. De hasta 200 GB. Además nos permite mover algunas aplicaciones. No todas. Pero si algunas a la memoria micro SD. Por tanto podemos ahorrar aún más espacio en nuestro dispositivo. El precio del S7 Edge es de 819 euros a día de hoy. Y lo podemos encontrar en tiendas como Amazon. Como siempre os dejo el enlace en la descripción del vídeo. En conclusión. Para mi el S7 Edge es el mejor teléfono Android que he probado hasta el día de hoy. Tiene muchas mejoras con respecto al S6. Que ya era un gran teléfono. Tenemos un diseño todavía más depurado. Con su parte trasera curva muy bonito. Y que yo creo que está genial. Tiene también la resistencia al polvo y al agua. Tenemos slot para tarjetas micro SD. Algo que se criticó mucho al S6. Una mejor batería que llega sin ningún problema al final del día. Y una pantalla espectacular. Yo diría que es un teléfono redondo. Que tiene con casi todo. Los contras. No tiene radio FM. No tiene el infrarrojo. Que veo una tontería que lo hayan quitado. No lo entiendo por qué. Y tampoco tiene la radio FM. Que es una función que muchos usuarios echan en falta. Por lo demás yo creo que es un teléfono que no va a decepcionar. Porque cumple con casi todo. Y a día de hoy ya puedo decir que va a ser sin duda. Una de las mejores opciones del año 2016. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha ayudado a conocer mejor este Galaxy S7 Edge. No olvides darle a me gusta. Y suscríbete al canal. Para no perderte otros muchos análisis como este. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales. Donde hacemos sorteos. Y también estás al tanto de cualquier novedad que publiquemos. Y también síguenos en la página web. Que ahora tenemos un montón de redactores. Escribiendo noticias todo el día. Así que nada. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.